Bueno, así vamos a hacer diferentes cosas, diferentes posiciones, diferentes tonos. Este comienza en mi memol y se va para todos los tonos. Es algo, nada más para ayudarles para que uno pueda aprender diferentes tonos. Aquí parte su amigo, el único José Botero III. Algo así, nada más o menos. Comienza en primera. Comienza en primera. Comienza en primera. Comienza en diferentes menores, para arriba, para abajo, con diferentes calas. Este se puede usar en cantos, música, norteña, cualquiera. Pero es nada más una muestra de diferentes posiciones. Gracias, aquí su amigo servidor.